...y los grupos de comunitario, ¿hay alguna modificación? ...y mis funciones con transparencia y lealtad a la ciudadanía. Hay un reconocimiento extrajudicial de créditos, es decir, facturas de año 2014 no se pueden pagar en el año 2015. Esto pasa todos los años, va a seguir pasando, gobierne el Partido Popular y el Partido Socialista, ya pasaba con el Partido Socialista Izquierda Unida, ¿no? Es imposible que las facturas de noviembre, diciembre de 2014 se pagan en 2015, y las de noviembre, diciembre de 2015, 2016. Por lo tanto, entendemos que hay que pagarlas, son facturas de proveedores, y lo único que presupuestariamente no se permite que las facturas del año vencido, para pagarlas, tienen que ir a pleno. Otro punto, hemos tenido una modificación de crédito, de partidas donde sobra dinero, a partidas en las que falta dinero. Aunque aquí ha salido el tema de que iban a luz y a publicidad, realmente el expediente se iba a montar llevándolo a luz y a limpieza, que son las partidas que estaban en negativo. La partida de publicidad tiene dinero, ¿no? En realidad, pues como corría prisa, pues la interventora dijo que en principio daba igual, porque era la misma bolsa, pero bueno, parece ser que no da igual, porque aquí solo se ha hablado de que se iba a publicidad. Por lo tanto, otra vez, si le digo que tiene que ir a luz y tiene que ir a limpieza, que es lo que está en negativo, que se llegue a estas partidas, porque si se lleva a otras puede generar problemas. De hecho, como habéis visto, preocupaba más a los concejales, que si iba a publicidad, pero les daba igual que no haya dinero en limpieza de edificios, y realmente esa modificación es tanto para luz como para limpieza de edificios, porque son las dos partidas que están en negativo, una está en menos 30.000, otra en menos 50.000, y la partida de publicidad está en positivo, creo que con 7.000 euros actualmente, al igual que otras partidas. Todas dependen de una misma bolsa, y lo que hace es que como esas partidas de luz y limpieza están tan en negativo, han quitado dinero de otras partidas de publicidad, que sí que había dinero. Por lo tanto, únicamente lo que se basa en esta modificación presupuestaria es cumplimentar de un capítulo 1 que sobra dinero a un capítulo 9 que no hay dinero. Nosotros nos estamos poniendo al día ahora mismo, somos un grupo nuevo, no estábamos muy al tanto de todas estas cosas, y en la mayoría de los créditos hemos votado en contra, porque así lo hicieron nuestros compañeros que antes eran de Izquierda Unida, y consideramos que tenemos más o menos el mismo criterio. Nosotros entendemos que empieza una legislatura nueva, con personas nuevas, con un equipo nuevo, no quiere decir que sea nuevo el Gobierno, porque el Gobierno sigue siendo el mismo, pero con el ánimo, digamos, de dar ese voto de confianza, como he dicho, al equipo de Gobierno, y que a partir de ahora las cosas se hagan debidamente como se deben de hacer, pues eso, dándoles ese voto de confianza, no hemos votado en contra, y nos hemos abstenido que nos ha parecido lo más oportuno. A favor, evidentemente, no podíamos votar, porque había algunos procedimientos que se han llevado a cabo para hacer esas contrataciones que no han sido los adecuados, y por lo tanto a favor no podíamos votar, por eso hemos decidido abstenernos. Claro, es que ese es el problema que venimos denunciando estos años. Una cosa es una modificación presupuestaria, que hay que hacerlas, porque a lo largo de todo un año es normal que vayan surgiendo imprevistos y que haya que sacar dinero o crédito de una partida para implementar otras, pero eso estábamos de acuerdo, pero lo que no estábamos de acuerdo era en el fondo. Pero ese fondo de la cuestión es lo que le hemos pedido que se debata en la comisión correspondiente. Hablábamos de unos pliegos de contratación, que hoy creo que no era el día, hoy solo tocaba hablar de esa modificación en el presupuesto, pero sí que le hemos pedido y que he querido arrancar el compromiso del alcalde de que eso se vaya a debatir en la comisión correspondiente. Con el ánimo, simplemente, de poder opinar, de poder participar, de expresar nuestra opinión. Sí, bueno, hemos votado en contra porque había un reparo de intervención, entonces, además estamos de acuerdo con intervención, se ha quitado una partida del capítulo 1 de personal y se traspasaba al capítulo 2 y no lo entendíamos. Cuando hay un reparo de intervención creemos que nuestra obligación es votar en contra. Yo intento ser coherente. En el primer punto del orden del día ha habido una serie de partidas que, por cierto, me han partido un dineral. Me han partido un dineral. Y, encima, algunas también he visto que estaban informadas negativamente por la interventora. Pero, hombre, a mí no me parece correcto votar en un asunto que se dictaminó en una comisión de Hacienda anterior a las elecciones municipales antes de que yo tomara posesión. No me parece justo ni correcto ni votar ni a favor ni a en contra. Por eso me has tenido.